Muy buenos días, tardes o noches, soy Laionier el demonio del infinito y aquí os traigo el cap 1 de Escolisión Universal o Torneo Multiversal como lo dice en la miniatura, contexto rápido es universos contra universos, ahora vayamos con los derechos. La música, imágenes, vídeos, gif, memes, temes, referencias, el mundo de Bloodborne, el mundo de Minecraft, el mundo de God of War, el mundo de Mortal Kombat, el mundo de Dragon Ball, el mundo de One Punch Man, el mundo de One Piece, el mundo de Bleach, el mundo de Boku no Hero Academia, el mundo de Chainsaw Man, el mundo de Undertale, el mundo de Kimetsu no Yaiba, el mundo de Jujutsu Kaisen, el mundo de Naruto, el mundo de Marvel y el mundo de DC junto a todo lo usado aquí no es de mi propiedad, todo el derecho a sus respectivos autores, lo único que me pertenece de todo este fanfic es el guión y mi personaje, ahora comencemos con el fic. Después del primer round algunos universos estaban impacientes por ver si el próximo confronto sería divertido, y otros lo harían por la recompensa que daba este torneo, les beneficiaba a todos, y muy pocos lo hacían por la diversión pues eran obsesionados con el combate. Aunque un nuevo mundo se había conectado al torneo, estos habían visto todo el anuncio y el primer round de ambos mundos, y la verdad algunos se alegraron al saber que nadie moría de manera definitiva, aunque ese demonio si fue muy cruel con esa chica. Si nosotros pudimos ver el anuncio y escucharlo, quiere decir que, estamos en este torneo también, diría un humanoide cabra antropomórfica con armadura dorada y una corona, acompañado de algunos monstruos como lo son dos esqueletos, un pez humanoide, Lisa Sim, Kof digo una cosa que parece dinosaurio mal hecho, otra cabra antropomórfica y una niña china que no aparentaba más de 10 años. Bueno mientras le toca a nuestro mundo yo me voy a dormir, diría el esqueleto más pequeño dándose la vuelta y volviendo a una montaña. Sans deja de ser un vago. Gritaría el esqueleto más grande hacia el más pequeño el cual se llamaba Sans. La cámara se alejaría del lugar para volver a mostrar el tablero de votos, de ambos lados saldrían las dos personas más votadas. Ja, me toca, prometo ganar esto por usted señorita Máquima, diría Denji con una sonrisa mientras inflaba su pecho, a lo que Máquima solo lo veía con su sonrisa marca Máquima. Mundo de Jujutsu. ¿Quién es ese? No recuerdo haberlo visto, preguntaría un peli negro medio emo mientras veía la imagen. No sé pero se parece un poco a ti Megumi, diría Yuji observando a ambos y la verdad veía algo de similitud en ambos. ¿Espera quiere decir que hasta los muertos participan? Se preguntaría mentalmente Gojo el cual se notaba visiblemente sorprendido, nunca pensó pensó eso pudiese ser posible. Una luz cubriría el cuerpo de Denji y se alzaría para todos los universos ver como la pantalla muestra una nueva arena de combate, esta vez siendo un pequeño pueblo en un desierto, para que os hagáis una idea prácticamente es el desierto donde vive Trevorenta 5, diría Layo observando a la cámara y volviendo a ver la arena de combate. En medio de la calle se verían dos estelas de luz, hacerse mostrando a Denji y al otro sujeto, el cual tenía una camisa negra ajustada junto a unos pantalones, asemejándose a los que usan Kung Fu, contando con una extraña criatura, asemejándose a una lombriz con cara enrollando su cuerpo, este hombre se notaba neutro pero vería a su alrededor, parecía detallar el lugar y luego viendo a su oponente motosierra, espero que mi teoría de sin límites de este torneo esté cierta, pensaría el hombre mientras se cruzaba de brazos. Del lado izquierdo tenemos a Denji, el chico que no tuvo una buena crianza de pequeño, pero sin embargo siguió adelante con su amigo Pochita, gracias a un contrato Denji es conocido como el Chainsaw Man, diría Story con su sonrisa mientras posaba dramáticamente con el micrófono. Y del lado derecho representando a Jujutsu está un mercenario o cazador de recompensas, conocido como el primero que rompió la restricción celestial, teniendo cero energía maldita pero sin embargo no es para subestimar, porque ha demostrado grandes hazañas en su tiempo vivo, estamos hablando del asesino de chamanes, Fushiguro o Otohiiri, gritaría al ayo mientras echaba su cuerpo hacia atrás a lo estilo Jojos. Algunos universos se dieron cuenta de que, cuanto más información den esos dos, más poderoso es el combatiente. Universo de los Shinigamis. No siento ningún tipo de energía venir de él, es como si fuese invisible, pensaría un pelicastaño con lentes el cual observaba a estos dos con cierta curiosidad, ¿qué clase de secretos tendrá el mundo de ambos? Ja ja ja, ¿será que ambos serán tan fuertes como ese demonio de la oscuridad? Preguntaría en un grito el peli negro con parche en su ojo, con una sonrisa sanguinaria y emanando un enorme aura que hacía temblar el edificio. Mundo de Jujutsu. ¿Fushiguro? Preguntaría el peli negro medio emo esperando haber escuchado mal el nombre, pero incluso en el tablero se verían los nombres de ambos participantes. ¿Meguni, quién es él? Preguntaría Novara observando a Toji, el cual técnicamente tenía muchas similitudes con su compañero emo. Él es el padre de Meguni, el cual técnicamente mate, diría Gojo alzándose de hombros aunque en sus adentros, estaba sorprendido por ver a Toji sin la herida y pareciendo estar como si nada. Novara y Yugi voltearían a ver a Gojo ante esta afirmación, mientras que Meguni observaba al que era su padre, no sentía nada pero ya era un avance saber cómo se veía. En el campo de batalla. La cuenta regresiva aparecería y hasta que llegó a cero y se escuchó la campana, Denji levantaría su mano para jalar de un cordón en su pecho, pero cuando lo agarró un golpe directo a su cara lo mandaría a volar, el responsable era Toji el cual solo necesitó segundos para golpear al motosierra, ¡Auch! ¡Au! ¡Hijo de! diría Denji levantándose pero una patada en su estómago haría que se levantase y callese de nuevo al suelo. Toji solo veía a Denji con su expresión neutra mientras este se iba levantando, y antes de que pudiese hacer algo Toji le daría varios puñetazos en el estómago, cara, pecho y mejillas, prácticamente dándole una paliza a Denji el cual tras un puñetazo caería al suelo cerca de un carro. Mundo de Chainsaw. Se nota que ese Toji es excelente combatiente cuerpo a cuerpo, prácticamente en un estilo y habilidad Denji no tiene oportunidad, además además se confía demasiado por creer que al ganar la primera ronda él sería más fuerte, pensaría un señor con una cicatriz en su labio pasando a su mejilla mientras sacaba una botella y bebía un poco de lo que parecía Don, incluso creo que Toji le ganaría en cuerpo a cuerpo a Quangxi, pensaría el señor ya que viendo a ambos, se notaba que este Toji era mucho más ágil, habilidoso y según lo visto, alguien calculador, esto sin duda causaría que Quangxi perdiese, y si eso pasaba y su teoría estaba cierta, Denji no tenía oportunidad. Mundo de Jojos. Ese chico debe de tener alguna habilidad o algo, si no, no ganará en sueños, pensaría un hombre alto con un traje blanco y un gorro blanco el cual estaba viendo el combate, el peli negro le ganaría al chico sin dificultad si el chico no va en serio. En el combate. Denji se levantaría poco a poco para terminar jalando su cordón y por consecuencia, haciendo que una motosierra salga de su cabeza para su cabeza, ser cubierta por el cuerpo de una motosierra y agarra el auto para lanzarlo en contra de Toji, el cual se agacharía de espaldas, viendo como él pasaba encima de él, luego se levantaría para ver a Denji. Aumentó su fuerza, pensaría Toji un tanto sorprendido por como se veía el chico el cual de sus brazos sacaría dos motosierras y iría rápidamente en contra de Toji, no. Sus atributos físicos aumentaron, pensaría Toji mientras esquivaba un corte de las motosierras y movía su cuerpo, esquivando varios cortes que daba el chico, pero en el último corte Toji se haría para atrás y bloquearía una patada de Denji, haciendo que salga volando chocándose con el mismo auto que Denji le lanzó. Ragate esa desgraciado, gritaría Denji mientras se lanzaba en contra de Toji, pero este usaría el auto para tener una base y esquivar la embestida de Denji para luego en el aire, darle una patada en la cabeza a Denji hundiéndolo en el suelo, Au, ni creas que ganaras, diría Denji mientras se levantaba lentamente y vería a Toji el cual lo veía con una pequeña sonrisa. Si vas en serio entonces supongo que también tengo que ir en serio ¿verdad? Preguntaría Toji mientras metía su mano en la boca de la criatura de su hombro y sacaba lo que parecía una espada por el mango, pero al sacarlo por completo parecía más una daga y se preparaba para un verdadero combate. Mundo de Kimetsu. ¿Qué le pasó a su cabeza? Se convirtió en un demonio. ¿Cómo siquiera es posible? Se preguntaría una chica de cabello negro con unos ojos color morado claro y un kimono azul con flores decoradas, tiene una fuerza física notoriamente sobresaliente, sin duda ese universo es muy peculiar y extraño, y ese hombre no se queda atrás, parece dominar el combate incluso con el cruz del chico, pensaría la señorita analizando la situación y observando atentamente al hombre, preguntándose qué criatura era esa que tenía en su cuerpo y hombro. ¿Hiciste que los universos puedan ver a las maldiciones? Preguntaría Story viendo a Rayo el cual estaba comiendo palomitas. Solo lo pueden ver por la pantalla, en cambio Denji no puede verlo, porque la verdad no tiene tanta importancia, su oponente no es una maldición para que tenga que verla, su oponente es Toji, respondería Rayo mientras sacaba una Pepsi y empezaba a tomar. Mundo de Boku no Hero. Esa es su habilidad. Bastante diferente y ese hombre, no está usando ninguna habilidad, solo su cuerpo y habilidad, pensaría un señor con el cabello de color negro y unas orejas mientras observaba el combate, si ese hombre no tenía ninguna habilidad ni nada, sin duda sería de admirar. ¿Qué habilidad? Se nota experimentado y incluso bastante bueno físicamente, su velocidad de reacción y ataque sin duda es de temer, pensaría un hombre alto con una venda cubriendo sus ojos y con el cabello levantado, contando la espada que llevaba, este torneo podría ser una oportunidad pero ¿qué posibilidad tenía de participar? Estaban los héroes de Top y esa tal liga de villanos, y si contaba a los destacables entonces también a los estudiantes de la UA para participar, además que parece que esos tales dioses eran los que decidían quién luchaba. En el campo de batalla. Denji iría rápidamente en contra de Toji, pero este reaccionaría a una velocidad bestial y atravesaría el estómago de Denji con la daga de una forma muy rápida, por alguna razón esto a Denji le recordó al viejo Kishibe y de un golpe mandaría a Denji contra un remolque, a desgraciado hijo de perra, Denji se levantaría lentamente y vería a su lado un bote de gasolina, entonces se le vino algo loco a la mente del motosierra. ¿Qué está planeando? Pensaría Toji viendo como Denji levantaba el bote y se echaba la gasolina encima, espera quiere, Toji vería sorprendido como Denji hacía chispas con su motosierra, y por consecuencia haciendo que la gasolina se prenda fuego, cubriendo el cuerpo de Denji de una forma revoloteante, este chico está loco, pensaría Toji mientras soltaba una pequeña risa, este chico lo sorprendía un poco, incluso cuando Denji se lanzó contra él, no se vio tampoco tan asustado y se movería a un lado alejándose del fuego, ya se dio cuenta de la jugada del chico, no podía tocarlo mientras esté prendido en fuego, y el chico parecía poco importarle estar cubierto de este fuego. ¿Jajaja por qué corres desgraciado? Preguntaría Denji en un grito de felicidad mientras levantaba el remolque a su lado mandándolo en contra de Toji pero el mismo saltaría y pasaría por encima del remolque para verse como Denji caía al suelo debido a un golpe en la cabeza por un bastón, ¿ah de dónde salió eso? Denji se levantaría viendo como el mismo bastón le daba en la cara mandándolo algunos metros hacia atrás y si veías bien, el bastón estaba conectado a otros tres bastones los cuales estaban en la mano de Toji, el cual los usaba para golpear a Denji a una distancia segura del fuego y sin duda demostrándose superior. Mundo de Kimetsu. Ese hombre es muy guapo, y su habilidad con el arma sin duda es increíble, la agilidad y su fuerza, es como si el arma fuese uno solo con él, diría la chica de cabello rosado de puntas verdes llamada Mitsuri la cual admiraba los movimientos del asesino de chamanes. Mundo de Jujutsu. Megumi, tu padre es increíble, diría Yuhi impresionado de la habilidad de Toji el cual estaba técnicamente masacrado al Chainsauman. Megumi solo asentiría observando también impresionado la fuerza y habilidad de su padre, y Gojo solo sonreía, sigue igual que antes el desgraciado, pensaría Gojo, sin duda su lucha contra Toji tuvo un impacto inmenso en su vida y en parte no sabía si querer tener un segundo round contra Toji y humillarlo o evitarlo ya que si gana, este mínimo te haría más fuerte, pero a la final solo le restaba observar. No usa energía maldita, solo usa su habilidad y se nota que es un monstruo, pensaría una chica de cabello verde mientras sonreía al ver a este hombre que sin duda sería de admirar, de no ser porque en el reino de los muertos dentro de Jujutsu. Una mujer de cabello negro con bun peinado algo tranquilo pero de puntas, y con una ropa formal estaba viendo este combate, estaba notoriamente preocupada pero al ver la habilidad de Toji sonreiría, vamos cariño, diría la mujer con una sonrisa. ¿Me estás diciendo que hasta los muertos en los mundos pueden ver el combate? Preguntaría Story viendo a Rayo el cual estaba dando vueltas en la silla. Solo los que influyen de manera indirecta, respondería Rayo con simpleza mientras veía como la batalla proseguía. En el campo de batalla. Durante toda la batalla Toji demostró su superioridad en el uso del bastón separado contra Denji el cual se notaba ya grave con las quemaduras y más con los golpes, hasta que Toji de un golpe directo al pecho con el bastón mandaría a Denji a volar cayendo en el agua, Toji solo se quedaría viendo el agua para escuchar de nuevo el sonido de un motor activarse y verse como Denji salía, pero sin el motor de motosierra cubriendo su cabeza, solo la motosierra de menor tamaño contando que sus brazos ahora estaban normales, este daría leves pasos hacia Toji el cual lo vería tranquilamente, eres determinado o muy estúpido, de todas formas ambas van acompañadas de la mano, diría Toji para sacar su daga y cortarle la garganta a Denji, haciendo que esté caída al suelo sin poder moverse, parece que sigues vivo, lo cual no es tan sorprendente, mencionaría Toji viendo a Denji para levantar su daga y atravesar el corazón del motosierra, si jalas tu cordón quiere decir que tu único motor es tu corazón, diría Toji para sacar su daga a la pantalla cambiar y mostrar los lugares. Denji, VS, Toji Fusiguro, el Chainsaw Man VS el asesino de chamanes, ganador, Toji Fusiguro, puestos, Toji Fusiguro top 3, Denji top 4, Varios universos no se vieron sorprendidos por el resultado del combate, técnicamente durante todo el combate, el asesino de chamanes había demostrado una mejor habilidad y experiencia que el chico motosierra, aunque fue de admirar la voluntad de este último. Sin duda, el asesino de chamanes se demostró tanto fuerte físicamente como un excelente detallista, durante todo el combate dominó al chico motosierra, y incluso pareció analizar las habilidades y pequeños detalles de este último, diría un anciano con lentes de sol el cual estaba viendo todo el tiempo la pelea desde una casa rosada en medio de una isla. Mundo de Undertale. Este. ¿Es el poder de los humanos? Sin duda ellos son más fuertes que los monstruos pero nunca pensé ver tal habilidad con las armas, ese asesino de chamanes es alguien a temer, diría la chica pez mientras admiraba y en cierto modo temía a Toji. Muy bien la primera recompensa es aumento de todas tus capacidades al máximo, prácticamente lo que para ti era el máximo antes, ahora es como un 20% de todo tu poder ampliado, diría Story mientras leía la nota que decía lo que había que decir. ¿Y el segundo es revivir, prácticamente revivirá si griega se puede revivir a alguien externo? Preguntaría Toji mientras interrumpía a Layo el cual se quedó pensando un rato. MMMM claro, de todas formas el segundo deseo es para cumplir el deseo del que lo pida, respondería Layo alzándose de hombros. Entonces supongo que ya sabes a quien le dedico el deseo ¿no? Preguntaría Toji mientras su cuerpo era rodeado por la luz dorada junto al cuerpo de Denji y ambos desaparecían del campo de batalla. Layo voltearía a ver a Story el cual estaba tomando un poco de chocolate, luego asentiría y chasquearía los dedos para que la pantalla mostrase de nuevo a los próximos participantes. En el más allá del mundo de Jujutsu. La misma chica estaba observando esto extrañada, ¿por qué Toji no aceptó el deseo de revivir? Hasta que dio su cuerpo ser rodeado por un aura dorada y luego desaparecer del reino de los muertos. MMMM, ¿a quien le dedico el deseo? Preguntaría Gojo mentalmente mientras Megumi estaba con los mismos pensamientos, pero luego verían enfrente de ellos formarse una luz dorada que al disiparse se vería a la misma chica la cual estaba extrañada de su entorno, igual todos en el lugar la verían extrañados. Mundo de Chainsaw. La luz dorada se formaría para al desaparecer verse a Denji el cual estaba como nuevo, pero con una expresión que era complicada de entender. No es tu culpa por perder chico, simplemente te enfrentaste a alguien superior, le diría el viejo Kishibe el cual lo vería con la expresión complicada un poco más tranquila y más triste. Cuando Denji vio en dirección a Makika esta ni siquiera lo veía, más bien veía a la pantalla muy interesada, entonces había personas fuertes en ese mundo, me preguntó por qué no mandaron al más fuerte de primero, pensaría Makima con su sonrisa marca Makima mientras veía quienes serían los próximos participantes. Mundo de los Shinigamis. Ya estoy entendiendo, los tales dioses pusieron a alguien no tan notable a pelear, para que los de Chainsaw pensasen que la tenían fácil, para a la siguiente ronda mandar a alguien fuerte del mundo de Jujutsu, sin dudas, una jugada inteligente para un buen espectáculo, y ahora que los de Chainsaw sabían que el mundo de Jujutsu no era para subestimar, supongo que los dioses mandaran a los más poderosos de ambos universos, sin duda esto es un espectáculo de admirar, ver cual mundo es interesante, diría la persona de lentes y cabello castaño con una sonrisa maliciosa mientras seguía observando la batalla, y del otro lado el hombre con parche en el ojo estaba más que todo emocionado mostrando su aura, se notaba que era un loco de las peleas. Mundo Shinobi. Ese asesino de chamanes sin duda alguna es un óptimo luchador, perfecto para estrategias y cuerpo a cuerpo, si estuviese en nuestro mundo, posiblemente sería un excelente Shinobi, diría un hombre alto con cabello desafiando la gravedad de color blanco. Tengo que estar de acuerdo mi rival Kakashi, sus llamas de la juventud están que arden, diría otro hombre con cabello tipo tazón, y con unas cejas algo grandes y una gran sonrisa de la cual salía una destello. Todos los universos verían quién sería el próximo participante, y para los de Chainshauman fue una bendición, y para los de Jujutsu era alegría y unos pocos sumamente sorprendidos. Fin del cap, espero les haya gustado y si es así, comenten, denle like, suscríbanse y compartan para más contenido, ahora la narración. ¿Qué pasará con la mujer y Megumi? ¿Será que Gojo logrará participar en los roundes que quedan? Descúbranlo en el próximo cap de Colisión Universal, adiós.